Vuelve a iluminar la luna en la noche oscura Vuelve a brillar en cada estrella una duda Fragilidad existencial que perdura Cenderos de esperanza ya no alcanzan para continuar El excedero en vinos que se derrumban El bien y el mal compartir los secretos de un viejo ritual Y alrededor la muerte baila desnuda Vuelve a brindarse el esplendor de la vida Vuelve a ofrecer diversidad noche y día Ambigüedades del destino delirar Cenderos que trascienden las fronteras Se abren sin temor La consejera no susurra escondida Tal vez se purifiquen las acciones Tras la plenitud Si en la conciencia brinda nuestra partida